Corría el año 1962, cuando el músico militar retirado José Baca Correa, movido por quien sabe que altos ideales, quiso llevar a la práctica su idea de crear una banda de música civil en San Fernando. La iniciativa personal de José Baca, que desde un principio sería amparada por la Asamblea Local de la Cruz en Roja, vio la luz de la mano del también músico de Infantería de Marina, Agripino Lozano Perea, quien pronto encontró el apoyo de amantes de la música como José Chozas, Antonio Sanz, Pedro Cantero o Rafael Morales, y de otros músicos procedentes de la, en ese tiempo extinta, banda de Chiclana, como Diego Rendón, Manuel Salado y varios miembros de la familia Forero. El maestro Agripino se hizo cargo desde el primer momento de la preparación del conjunto y de la instrucción de los primeros educandos, entre los que ya se encontraba un jovencísimo Antonio Espiau, que recientemente ha sido distinguido por su prolongada permanencia en la banda. Y el proyecto fue una realidad. En la Semana Santa de 1963, actuaba por primera vez la banda de música de la Cruz Roja de San Fernando, al mando de su fundador, José Baca, que, sin embargo, hubo de abandonar el cargo al poco tiempo por motivos de salud. Le sustituyó el propio Agripino, quien con su carisma personal condujo a la formación a suscitar enseguida el aprecio y el reconocimiento del público en cuantas intervenciones protagonizaba. Agripino Lozano Perea, pese a su origen toledano, desarrolló casi toda su vida profesional en nuestra ciudad, donde realizó una extraordinaria labor de formación de jóvenes músicos y de cooperación en diversos montajes escénicos musicales. En el tiempo que estuvo al frente de la banda de música, concretamente en 1968, creó también la banda de cornetas y tambores que tuvo a su cargo durante varios años el trompeta de la música José Rosa Gómez, y cuyo desarrollo le permitió ramificarse en dos secciones, la de mayores y la infantil. Agripino, verdadero realizador de la música cofrade en San Fernando, aportó además sus propias composiciones para cornetas y para bandas de música, estas últimas de gran calado popular y, en su mayoría, dedicada a hermandades isleñas. Cumplida ya su etapa en la dirección de la banda, permaneció largo tiempo vinculado a ella y a la Asamblea Local de la Cruz Roja como directivo de la entidad, al tiempo que continuó su labor formativa y compositiva. Por todo ello, el 22 de noviembre de 2001, el consistorio isleño le concedió el título de hijo adoptivo de San Fernando. La asociación Agripino Lozano tiene además el mérito de contar con el nombre de quien fuera fundador o cofundador de la banda de la Cruz Roja, pero además tiene la importancia de perpetuar el nombre de quien yo consideré en su día un homenaje que me tocó hacerle como el auténtico patriarca de la música procesional isleña, puesto que Agripino Lozano, desde su modestia y su sencillez, que tenía como los que tuvimos la suerte de conocerlo, aportó el abrir las puertas de un terreno prácticamente vedado o casi inalcanzable para aquellas personas que no estaban involucradas en el mundo bandístico militar fundamentalmente, que es lo que predominaba en las Semanas Santas de Andalucía, en las procesiones de Andalucía, quizás salvando el caso de la banda municipal de Sevilla, pero evidentemente los grandes nombres de la música procesional siempre han estado vinculados con la banda del Soria 9, con bandas militares, la banda de infantería y marina. Y Agripino Lozano fue el que de alguna manera abrió ese panorama de podemos hacer marchas procesionales para nuestros titulares, para nuestra Semana Santa, para nuestras devociones, sin necesidad de tener que tener previamente un rango establecido en el ámbito militar en este caso. Por eso Agripino Lozano, insisto, desde su modestia dejó la huella indeleble, una de sus marchas es hoy en día, la marcha bandera, la marcha emblema de la banda que lleva su nombre, la Oración del Huerto, pero junto con ella estaba la marcha de la Misericordia, la marcha del Nazareno, ya posteriormente la marcha que le hizo a la estrella Lasaliana y otras más, él de alguna manera abrió esa espita, esa puerta a que otros, como el que les habla ahora mismo, pudiéramos acceder a ese terreno que nos parecía inalcanzable antes de que Agripino se atreviera a hacer lo que hizo. De la figura de Agripino Lozano tengo que decir que es una persona, era grandísima su bondad, su humanidad, el querer a los demás, nos quería como hijos a todos, pero a todos y yo lo quise mucho, yo a ese hombre lo quise mucho igual que todo el mundo, es una persona que nunca ha escuchado nada malo, que dijera a nadie nada malo del todo lo contrario, era una gran persona, físicamente y literalmente. Ha destacado muchísimo también, pues indudablemente desde sus orígenes, siendo Agripino director de la banda, pues ha contribuido sin duda a la génesis del nuevo repertorio profesional de aquí de San Fernando, además de manera autóctona, es decir, el repertorio autóctono podríamos decir con Agripino Lozano, o el nuevo repertorio autóctono, nace gracias a la banda de la Cruz Roja y a su primario director, Agripino Lozano, que en su faceta de creador de música, de compositor, pues indudablemente su aportación al género profesional de San Fernando es indiscutible. En 1982 tomó la dirección de la banda Francisco Guillermo Pérez, músico de Infantería de Marina, originario de Castellón y miembro de esta banda desde sus comienzos. En su etapa la formación logró conservar su sello y personalidad, aumentando su prestigio y cosechando nuevos éxitos en nuestra ciudad y en otras muchas localidades de la geografía andaluza. De entre las numerosísimas actuaciones de esta época, destaca el anual concierto de marchas de Semana Santa, que desde 1981 y hasta la fecha se ofrece cada sábado de pasión, como Pórtico la Semana Mayor de la Isla, en acto organizado por la Asociación de Jóvenes Cargadores Cofrades, razón por la que la banda ostenta el título de cuadrilla honoraria de dicha entidad. En 1991 se hizo cargo de la dirección el también músico de la Armada José Rivera Tordera, valenciano, que había sido anteriormente componente de la banda. Bajo su batuta se estrenaron muchas marchas profesionales de su propia autoría y de otros autores, pero también se abrió el abanico de actuaciones, de manera que la banda había sido especialmente concebida para la Semana Santa, participó en diversos certámenes y festivales en los que el repertorio se amplió a otro tipo de música. A finales del pasado siglo, la supervivencia de la banda pasa por momentos delicados. Ante la apremiante situación de inestabilidad que desde unos años antes emanaba de un decreto de 1995 de la Dirección Nacional de la Cruz Roja, por el que se ordenaba la desmilitarización de esta organización y que entre sus directrices incluía que las bandas creadas al amparo de la ONG fueran paulatinamente desvinculándose de la misma al tomar esta organización otro rumbo más acorde con los tiempos. Se activan por ello los trámites necesarios para adaptarse al mencionado decreto. En el año 2002, tras la marcha de José Rivera, el clarinetista isleño José Luis Espósito Polanco toma el relevo, aportando toda su experiencia y conocimiento e ilusionando a sus componentes, lo que proporciona al conjunto instrumental una gran calidad y afinación, así como un considerable aumento en el número de actuaciones. Ese mismo año se conmemora el 40 aniversario de la creación de la banda para cuya efemérides se celebraron una serie de eventos, entre los que destacaron la edición de la primera revista realizada por miembros de la banda y el concierto conjunto con la banda de la Cruz Roja de Sevilla. Es en esta etapa cuando se produce un cambio fundamental en el devenir de la agrupación. Concluidos los trámites pertinentes y el amparo de la legislación vigente, la hasta en ese momento banda de música de la Cruz Roja de San Fernando se constituye con fecha de 14 de noviembre de 2006, en una independiente asociación cultural que toma su nombre de quien fuera su carismático cofundador y director, el maestro Agripino Lozano. Desde poco más de un año antes, septiembre de 2005, la dirección de la banda había pasado a manos de quien, durante muchos años, había sido saxofonista de la misma, el sanluqueño Raúl Bautista Maceas. Autor también de diversas composiciones dedicadas a varias hermandades de Semana Santa de San Fernando y de otras localidades. Puede decirse sin pudor que su principal logro consiste en que, continuando con la línea ascendente que inició su predecesor, bajo su batuta, la antigua banda de música de la Cruz Roja, hoy de la Asociación Cultural Maestro Agripino Lozano y, en cualquier caso, la banda civil más antigua y con más solera de la isla, ha conseguido alcanzar el más alto grado de calidad y afinación en sus 50 años de historia. Cuando los compañeros de la banda de música Agripino Lozano, la antigua banda de música de la Cruz Roja, vinieron a preguntarme sobre el estado actual y cuál era mi visión de la banda de música. He estado pensando durante estos días en recuerdos durante todos estos años que he vivido con ellos, mis amigos, mis compañeros que han pasado y que están actualmente en la banda de música. No sabía una respuesta clara de decir cuáles son mis primeros recuerdos con la entonces banda de la Cruz Roja. Y la respuesta me la dio mi padre cuando le pregunté qué recuerdos tenía él y de cuándo de llevarme a mí de pequeño a ver la banda de música por San Fernando. Y porque me dio una respuesta clara, que me dijo, la banda de la Cruz Roja, y dice, yo llegué aquí con escasos 20 años y yo la recuerdo de siempre. Y yo creo que la respuesta está ahí. El momento actual de la banda de música Maestro Agripino Lozano, en todo lo que yo conozco, desde que yo he podido vivir desde el año 1991, veo que quizás está en su mejor momento. Gracias al trabajo del presidente, empezando por ahí, de llevar una asociación, que eso cuesta mucho, del director, de los músicos, tiene gente joven, eso es muy bonito y muy bueno, cantera y yo les auguro un futuro muy prometedor. La conmemoración de estos 50 años de la antigua banda de la Cruz Roja, actualmente banda de la Asociación Cultural Agripino Lozano, es, entre otras muchas cosas, un reconocimiento a la permanencia, un reconocimiento a la labor continuada de una serie de personas, que unas ya no están, otras están en el segundo plano y otras incluso están en primer plano todavía, pero que en definitiva resulta meritorio en los tiempos que corren que una entidad como es esta haya perdurado durante medio siglo. Es importante tener en cuenta la aportación que en su momento de dificultades y de precariedad ha manifestado, ha tenido esta banda y por supuesto es también de tener en cuenta la evolución, la mejoría, la adquisición de calidades que hoy en día podemos disfrutar, afortunadamente, en el momento presente. Ha sido una sorpresa, una sorpresa tremenda encontrarnos con la, con el buen hacer, con el buen hacer de la banda. Cuando llegué por primera vez al local de ensayo vi a mucha gente joven, muy joven. Eso es sinónimo de futuro, de esperanza, pero sinónimo también de que a lo mejor todavía no se han conseguido ciertas excelencias musicales, pero fue una sorpresa, fue una sorpresa empezar a oír los primeros compases de, no me acuerdo que es lo que estaban interpretando, porque me llamó, lo que me llamó verdaderamente la atención fue encontrar a unos músicos haciendo música, música de verdad, unos músicos que tenían un gusto musical refinado. Me advirtieron después que viene de años, que viene de la veteranía y que viene de la experiencia de muchos años, de muchos años dedicados a hacer música ahí en San Fernando y como os digo fue una sorpresa tremendamente agradable que ha corroborado luego todo el trabajo posterior. Pero ese primer día lo recordaré siempre porque, porque fue importante, vi la, el verdadero futuro de la banda allí en ese momento. El CD conmemorativo del 50 aniversario de la banda de música Maestro Agrippino Lozano es un compendio de muchos factores, ¿no? Es historia, por supuesto, es música, es orgullo, pero para mí sobre todas las cosas es un sentimiento, ¿no? Un sentimiento, digamos, de pertenencia. Yo llevo muchos meses preguntándome si sabríamos estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Una efemerides tan señalada como el 50 aniversario de esta banda, ¿no? Y la respuesta es sí, la respuesta es sí, pues por un sencillo motivo, la banda, esta banda es muy especial, es diferente, ¿no? Es una banda cuya clave es la heterogeneidad, a pesar de ello, la cohesión de ese grupo hace que la banda tenga un cariño muy particular y muy especial, ¿no? Y de ahí probablemente que sea uno de los momentos más dulces durante estos 50 años, ¿no? Más dulces de su historia, dicho por muchas personas, ¿no? Los componentes de la banda unan muchos factores, como decía antes, ¿no? Unan experiencia, veteranía, juventud, también, por supuesto, pues una calidad, ¿no? Una generación de jóvenes músicos, ¿no? Que lo que hacen es aumentar mucho el nivel de nuestra banda, ¿no? Por ello, como decía, todos estos factores juntos, ¿no? Pues hacen que el trabajo discográfico se ha llevado a cabo, pues sea un trabajo de bastante calidad, ¿no? Yo desde el primer momento que se habló de hacer un trabajo discográfico con esta banda, pues evidentemente tenía claro que debía ser con los mejores y los mejores, a nuestro entender, son estudios de alta frecuencia en Sevilla, es decir, de estudios de alta frecuencia, pues toda una trayectoria de muchísimos años grabando con bandas de música de toda Andalucía y en el terreno de la música profesional, pues no hay que decir prácticamente nada de ello, ¿no? Y por supuesto con la productora, Producciones Marbizón, que a nuestro tender también, en este momento pensamos que es de lo mejor que hay en este campo, ¿no? Y de la mano de los hermanos Marbizón, Manolo y Pepe, pues hemos conseguido hacer un trabajo de una calidad bastante considerable y ellos desde un primer momento siempre apostaron y confiaron en su proyecto, que al fin y al cabo fue confiar en nosotros, ¿no? Pues todos estos motivos, como decía, pues hacen que el trabajo sea bastante bueno en líneas generales, ¿no? Y lo que viene a resumir, pues con las 12 marchas que se han grabado, es las diversas etapas o digamos, fases, ¿no? De la banda de música, que es lo que viene a resumir, al fin y al cabo, es las diversas etapas de nuestra Semana Mayor, ¿no? Y bueno, sin más dilación, pues le presento este trabajo psicográfico, que espero sea de su agrado, y bueno, y aprovechando el momento, pues me gustaría agradecer a todas las personas que están trabajando desde la sombra, podríamos decir, que son muchas y sería muy largo de nombrar, pero son una cantidad de personas sin cuyo trabajo sería prácticamente imposible que este proyecto hubiera salido adelante, ¿no? También agradecer a entidades, cofradías y hermandades que apuestan por nosotros día a día y confían en nuestra banda y, como no, a nuestros familiares y a nuestras esposas, sin cuya infinita paciencia, pues sería prácticamente imposible trabajar con este grupo humano y, por supuesto, sacar este proyecto de que les hablo y otros mucho adelante. Gracias. Es un, es un, el culmen de, de muchas horas de trabajo, de muchos sacrificios, de muchos sacrificios de, de todos los componentes, de directores, de, 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 de todas las personas que han colaborado en esta grabación. Mucho sacrificio y eso se ve recompensado con este fruto que hoy tenemos, un fruto, un fruto que es música por encima de todo, que es pasión por nuestra tierra, pasión por nuestras costumbres, pasión por nuestra música y la verdad es un placer y un orgullo haber aportado un pequeño granito de arena a esta magnífica obra. Gracias, gracias por haberme dejado participar. La asociación musical Maestro Agripino Lozano, antiguo banda de la Cruz Roja, se fundó en nuestra ciudad en el año 1962 por José Baca. Esta entrañable banda isleña ha participado en infinitud de actos, tanto de tipos religiosos, procesiones, actos de cofradía, todo tipo de actos religiosos y actos profanos, como cabalgatas, tanto de Navidad, como de Reyes, como en la Feria del Carmen y de la Sal. Y ha sido una banda que siempre se ha entregado a todo lo que le han pedido las asociaciones de San Fernando, las asociaciones de vecinos y ha estado muy ligada a todo lo que ha sido la vida de la ciudad, la vida social de San Fernando. Durante estos años la banda, como es natural, por su fila han pasado muchísimos músicos que han trabajado incansablemente, han dedicado muchísimas horas al trabajo, al estudio, a los ensayos y lógicamente se han sacrificado por una institución que ha llegado viva hasta nuestros días, como es esta entrañable agrupación musical. De entre todos estos músicos que han participado durante estos años en su fila y que han engrosado lo que ha sido esta banda entrañable en nuestra ciudad. A mí me gustaría resaltar la figura de uno de ellos y que con su nombre, pues que fuera la representación y el homenaje a todos ellos. Me refiero a Agripino Lozano. Agripino Lozano desde que se fundó la banda en 1962 hasta que se fue a su retiro en su pueblo de Villanueva del Alcaldete, trabajó incansablemente por la banda. E incluso después, ya en su pueblo natal, cuando ya se fue los últimos años de su vida, pues seguía con interés todos los avatares de su querida bandita, como él le decía, y bueno, y sobre todo también las cosas de San Fernando. Desde Agripino, como todos sabemos, desde sus olivares, desde los olivares de su pueblo, pues se fue al encuentro del señor del huerto y es precisamente por eso por lo que estamos aquí, para abocar la marcha que él compuso al principio de la década de los 70, me refiero a la marcha, la oración del huerto, que es una marcha entrañable, es una marcha sencilla, es una marcha que, bueno, que ha traspasado las fronteras de nuestra ciudad y que por mucho es considerada una marcha más popular de la Semana Santa isleña. Es una marcha, como hemos dicho y como él decía, una marcha sencilla, una marcha alegre, una marcha dentro de los cánones de lo que supone la Semana Santa en Andalucía y concretamente la Semana Santa de San Fernando y es una marcha, pues que ha llegado a todos los rincones, una marcha que se podría decir es la marcha emblema de la Semana Santa de nuestra ciudad. Hola a todos, soy Jesús Manuel Torres con Muñoz, nací en San Fernando el 24 de diciembre de 1975 y soy autor de la marcha Dolores y su soledad. Empecé en la música a los 10-11 años, más o menos, y estudié en el conservatorio de San Fernando, de Cádiz, de Sevilla y últimamente en el de Murcia. Tengo grado medio de Bombardino y de Trombón y actualmente pues curso quinto de grado medio de flauta. Soy músico militar y estoy destinado en la Academia General del Aire, en San Javier Murcia. Referente a la marcha Dolores y su soledad, pues una marcha que hice con 16 años, más que nada alentado por mi hermano y por mi madre, pues en mi casa siempre ha habido mucha tradición, en la Semana Santa, desde mi padre que ha sido siempre cargador, a mis cuatro hermanos y mi madre que siempre han salido de penitentes en algunas de las cofradías de San Fernando. Al final decidí dedicársela a esta hermandad, puesto que, bueno, la existencia de mi hermano, y aparte que a él le gustaba mucho esa virgen, entonces pues, de hecho por eso la marcha es fúnebre, está en tono menor, y en un principio pensé en ponerla entera en tono menor, pero al final pues decidí poner el trío en una tonalidad mayor. Referente a la Curroja, pues nada, darle mi enhorabuena por los 50 años de trayectoria en San Fernando, que no es nada fácil, pues es una tierra un poco complicada para esto de la música, no es como por ejemplo por la zona esta donde estoy yo, que sí que hay más tradición, y la gente vea la música pues como algo normal, y no solo la asocia a la Semana Santa y poco más. Y nada, y darle pues eso, la enhorabuena de nuevo, y sobre todo a Raúl Batista, actual director de la banda, que empezamos juntos en esto de la música, nuestra trayectoria musical, y que me vaya todo muy bien, que cumplan 50 años más, por supuesto agradecerle que hayan incluido mi marcha en este disco, para mí es un orgullo y un honor, igual que fue un orgullo y un honor tocar con la Curroja en diferentes cabalgatas por la provincia de Cádiz, e incluso en un año en San Fernando también colaboré con ellos. Y nada, lo dicho, que felicitaciones, que cumplan 50 años más, que podamos verlo, por supuesto, y hasta siempre, una verdad. A Ti Salud es una marcha cuyo nacimiento hay que remontarse, pues evidentemente al año 95, el año en el que la compuse, y bueno, el motivo principal, primordial, por el cual lo hice, fue la vinculación con la hermandad de Ezehomo, de la cual soy hermano, pues desde muy temprana edad. Y el título creo que es bastante elocuente, ¿no? A Ti Salud, pues precisamente buscaba esa explicación, ¿no? En esas tres palabras, esa explicación por la cual, como que nadie se había acordado de ella, ¿no? Durante 40 años prácticamente. La marcha, hablando ya concretamente de ella, como decía anteriormente, se compuso, la compuse en el 95, y claro, es una marcha de, con una serie de, una marcha clásica, de corte clásico, ¿no? Es una marcha de mi primera época, por denominar de alguna manera, la época en la cual tenía 18 años, y evidentemente tiene unas carencias, claro, lógicamente, ¿no? También hay otros factores, que juntándolos todos, podría dar la explicación de la composición de esta marcha, ¿no? Esta marcha la revisé en el año 2010, y la revisé por un motivo muy concreto, ¿no? Y es que tuve la gran suerte, en el año 98, de formar parte de la cuadrilla de cargadores de la salud, de la JCC de aquí de San Fernando, y estuve cargándola, pues, durante varios años, hasta el 2004, creo recordar. Claro, todos esos años seguidos me dieron una visión totalmente diferente, un prisma, desde el punto de vista de la marcha, pues, totalmente diferente a la que yo tenía anteriormente, claro. Pero cuando uno está bajo, está claro que no lo vive igual, ¿no? Eso me llevó, en el 2010, años después, a hacer una revisión, una pequeña revisión de la marcha, manteniendo la línea melódica, pero sí que sufrió grandes cambios en su estructura armónica y en la estructura de la marcha en sí, además de la inclusión de cornetas, ¿no?, en el puente al trío. Si analizamos la composición, pues, el principio es un principio fuerte, con unas llamadas de metales, que lo que vienen es a evocar, pues, una llamada, digamos, de trompeta romana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo busqué con eso, pues, de alguna manera, evocar al titular, ¿no?, que en un cortejo de Lunes Santo, unos minutos antes tan solo, ha salido por la puerta de la Iglesia de la Pastora, y con esa llamada yo intento evocar, ¿no?, a su hijo, a nuestro padre Sudolceomo, que ella está en la calle de la isla cuando ella sale, ¿no? Posteriormente a eso le sigue una línea melódica dulce, lenta, ¿no?, con eso busco, pues, esos andares, ¿no?, de la Virgen de la Salud, que yo siempre he adorado, ¿no?, y mucho más desde que empecé a cargarla, ¿no? Luego el fuerte de metales, el fuerte de metales, sí que es verdad que es totalmente diferente, la revisión del año 2010, es totalmente diferente al que compuse originalmente el 95, y luego viene el puente al trío, como decía antes, con la inclusión de cornetas. La inclusión de cornetas a mí tiene un guiño, que yo busqué evocar también un detalle, por llamarlo de alguna manera, tiene un toque militar, de cornetín, de órdenes, ¿no?, en concreto tiene el toque derecha, o sea, el giro a la derecha, está metido por ahí en medio, en la llamada de cornetas, y esto lo hice con un sentido muy concreto, y es que yo tengo un recuerdo, ahí muy escondido, ¿no?, en este laberinto que es la memoria, ¿no?, tengo un recuerdo de cuando era muy pequeño, recuerdo ver a la Salud salir de la Plaza de la Pastora, en la década de los 80, con la banda de la Instrucción de Marinería, y ese recuerdo a mí me hizo dejar ese guiño en la llamada de cornetas, buscando un poco evocar ese detalle, ¿no?, y bueno, y la marcha, pues ya digo, el trío final es el mismo en la revisión del 2010, que en el original del 95, ha cortado un poco, y bueno, y luego la marcha acaba con un final fuerte, buscando el modo mayor, ¿no?, buscando también de nuevo esa llamada, una reexposición del tema principal, de la llamada esta que decía antes de metales, ¿no?, la llamada romana, como yo le llamo, ¿no?, por aquello de que se conoce a nuestro Cristo, como, vulgarmente, en la calle, como el romano, ¿no?, buscaba una llamada, pero en modo mayor, en modo más alegre, como dejando una impronta, como diciendo, pues, pues aquí está el este homo, ¿no? Sobre la marcha del Nazareno de Pasión, diré que fue un encargo de José Muñoz Moreno y de Luis Ecel y Sirviente, un encargo que me hicieron, lo recuerdo perfectamente, en el año 97, concretamente el último día del año, nos vimos por ahí y me dijeron si podía componer una marcha del Nazareno del Carmen, que se llamaba, bueno, por lo que es conocido, es conocido así como el Nazareno del Carmen, y yo por aquello andaba liado con otra marcha que le dediqué a la venera, y que tenía previsto presentar al Certamen Nacional de Composición de Marcha de San Fernando, lo cual hice. Esta marcha, les dije que si podía, la haría, y me dio tiempo incluso a presentar al Certamen Nacional de Composición de Marcha, con la agradable sorpresa para mí de que de ganador con la misma. La Marcha del Nazareno de Pasión se estrenó en la cuaresma del año 98, en esta propia iglesia, a los pies del Nazareno de Pasión, que ese año el grupo de devotos le organizó un triduo, y la misma se interpretó a sus pies. Está dedicada a la familia de Muñoz Moreno, ya que la madre de Joselito, del conocido vestidor, Joselito Muñoz Moreno, es la señora que siempre se ha encargado de que este bonito Nazareno esté siempre en condiciones. Pienso que la Marcha del Nazareno de Pasión, sin ser mi mejor composición, yo creo que tengo varias bastante mejor, sí que reúne todos los ingredientes para la carga isleña. De hecho, en las bases del concurso, un punto decía que las composiciones deberían reunir las características habituales de los acompañamientos musicales en las procesiones, y tener algo a la manera de sentir y cargar en la isla. Es tradición en las bandas de música valencianas que cuando fallece un músico, un músico en activo, acompañarlos en el entierro, tocando marchas profesionales. En el año 2006 falleció mi padre, que era músico, y fue con esta marcha, lo acompañaron hasta la iglesia, y después con la misma marcha lo despidieron a las puertas del cementerio con el féretro presente y el duelo despidiendo. Una marcha que me ha hecho llorar de alegría cuando gané el premio, y de pena cuando perdí tristemente a mi padre. Sé que el deseo de muchos músicos de la banda Gripino Lozano era grabar mi marcha a la piedad. Me lo comentó Albertito Roldán, que iban a grabar un disco hace un año, me lo comentó, y yo le dije, a mí me gustaría más Nazareno de Pasión, porque, no sé, para mí me ha marcado más. Cada vez que uno se enfrenta a la creación de una obra musical, en este caso de una marcha profesional, tiene motivaciones distintas. En mi caso personal, son bastante las marchas que he afrontado, y las motivaciones no son siempre las mismas. Unas veces uno se guía por el ambiente mismo de la propia hermandad en la calle, se guía por la devoción que pueda tenerle a determinada imagen titular, se guía incluso por algunas personas que están vinculadas al entorno. Pero hay veces en las que uno pretende algo tal vez más difícil y tal vez más profundo, más íntimo. Es el caso de la marcha a la amarga espera. Después de muchos años siendo cargador del paso de nuestro Padre, de nuestro Cristo, de la humildad paciencia, yo sentía que le debía algo, quizás, a este Cristo. He vivido muchos momentos importantísimos en mi vida de cargador debajo de este paso y de alguna manera tengo una amistad personal con él. Pero no quería yo desde un principio hacer una marcha para la calle, porque de esa prácticamente ya se podía decir que tenía, sino que buscaba representar de algún modo el momento que trata de reflejar la imagen de Alfonso Berraquero en ese momento sublime, doloroso, indescriptible de un hombre que está esperando a que lo maten, a que lo cruzifiquen en este caso. ¿Y qué puede pensar, qué puede sentir ese hombre en esos minutos, o muchos o pocos, no sé cuántos serían, pero en cualquier caso serían largos minutos, sentado en esa piedra esperando a que los esbirros romanos le prepararan el patíbulo? ¿Qué puede sentir un hombre que sabe que lo van a matar, que sabe que es inocente, que sabe por qué lo está haciendo, que además sabe quién es? Y todo esto en una amarga espera, que por eso de ahí viene ese nombre. Evidentemente la marcha no tiene nada que ver con la procesión en la calle, no refleja, no refleja para nada el ambiente de esa procesión en la calle, sino que trata de representar, describir de algún modo algo tan difícil como son los sentimientos de, como digo, esa imagen esperando la muerte. La marcha no es más que un solo motivo, musicalmente hablando, y busca precisamente esos cambios de impresión dentro del propio motivo, de la instrumentación, del color de la marcha, lo que busca es reflejar esos cambios de sentimientos que puede haber, de dudas incluso, de por qué estoy aquí, sé por qué estoy, pero podría haber estado de otra manera, en fin, son muchas cosas indescriptibles y he tratado de reflejarla de algún modo en esta marcha. Me gusta normalmente dedicar mis marchas a personas que conozco y que de alguna manera tienen vinculación con la imagen a la que van destinadas. Y en este caso, pues he querido perpetuar mi amistad personal con el autor de la imagen, con Alfonso Berraquero, al cual he querido dedicarle la marcha. Piedad es una obra dedicada al maestro de mis hijos. Yo no sabía cómo agradecerle al maestro de mis hijos la dedicación y el amor con que había tratado y cuidado durante un montón de años a mis hijos. Y la mejor manera que yo tengo es darle mi alma y mi alma va en esta música que se llama Piedad. lo que pasa es que en el momento en el momento de terminar Piedad tuvimos la desagradable noticia de la muerte del subdirector de la banda del Carmen de Salteras y en ese momento no me no me pude contener y parte del principio de la obra va dedicada a él va dedicada a él que se llama y lo subtitulé como La Música es Eterna porque los músicos tenemos la suerte de que dentro de un montón de años seguirá nuestra alma pululando por alguna callejuela de alguna ciudad de nuestra tierra envuelta en unas notas musicales que hemos hecho con todo el cariño. Pues con todo ese cariño va dedicada al subdirector de la banda del Carmen de Salteras la marcha Piedad que termina que termina fuerte que termina con la esperanza de muchas cosas de la vida eterna la esperanza en el futuro la esperanza en que hay algo muchísimo más importante que esto que tenemos ahora mismo a los que creemos es nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir a él va dedicada a la marcha Piedad Una de las joyas de este trabajo es la marcha subterráneo de don Pedro Gámez en la serna hablar de don Pedro es hablar de la fusión entre las marchas militares y las marchas digamos civiles el tratamiento que hace Pedro Gámez de la armonía es un tratamiento hasta ese momento inusual inusual por los músicos militares y digamos que el romanticismo que imprime a sus melodías no digamos que no proviene de la escuela de la escuela militar yo creo que Pedro Gámez es el músico militar por excelencia de la semana santa y a su cobijo se han escrito se han escrito marchas estupendas pero sin duda el marchamo y el sello de don Pedro es el más importante el más importante de este tipo de música subterráneo subterreno tiene todo eso subterreno tiene un comienzo totalmente llamativo por el por lo corto de las frases y la profundidad de esa frase y tiene como en toda la obra de Gámez un final en el que el metal nos invita a participar a participar de esa música que estamos escuchando decir subterráneo es decir una de las obras culmenes de don Pedro por lo tanto una de las obras culmenes de la música procesional andaluza sobre Santa Veracruz en la cuaresma de 1991 en un encuentro fortuito con mi buen amigo Antonio Manuel Alías de la Torre me comentaba con la vehemencia que le caracteriza que como siendo la hermandad de la Veracruz una de las más antiguas de aquí de San Fernando pues no gozara entre su repertorio de una de una marcha procesional propia para banda de música me llegaba a comentar que incluso estaba dispuesto a hacer un encargo a algún compositor de renombre sevillano pues para hacer un encargo para que la hermandad pudiera tener su marcha propia hay que tener en cuenta que en esa circunstancia no había aparecido todavía la marcha de Camilo Pérez Monllor la Veracruz que es de los primeros años de 1900 entonces claro para un músico yo de aquella tenía 18 años pero para un músico de aquí del barrio cristeño que te digan esas cosas pues yo lógicamente lo tomé como un envite lo tomé como un envite y pues lo que hice fue ofrecerme ofrecerme a trabajar algo para la hermandad y ahí quedó yo me puse a trabajar es difícil meterse en la mente de un en mi propia mente de un chaval de 18 19 años para ver cómo cómo se empezaba eso cómo cómo podíamos hacer algo para la Veracruz Antonio en aquel tiempo también me sopló una idea muy bonita yo me la quedé porque con sus palabras me decía qué bonito sería qué bonito sería de que en medio de la marcha apareciera una una capilla barroca con su voz y su clarinete y su sabor a mí es una idea que me encantó y lógicamente pues la tomé como propia para para tenerla en cuenta cuando llegara la hora de trabajar esa parte empezar a hacer esto es muy difícil es muy difícil de mirar yo lo único que puedo decir es que siempre he tenido una predilección pues por lo dramático lo dramático desde el punto de vista de acometerlo artísticamente de cómo se acomete algo dramático desde un punto de vista artístico en mi caso lógicamente pues musical y lógicamente la Semana Santa ofrece un abanico de impresiones un prisma muy amplio para trabajar sobre eso porque la Semana Santa lo que representa lógicamente es un gran drama así que para empezar a hacer Santa Veracruz pues yo pensaba en una primera impresión como darse la vuelta y encantarse con el paso de la Veracruz con lo que eso representa pues de ahí su sonoridad fuerte fuertísimo al entrar cuando entra a la marcha en la que ya presento un poquito la temática que va a ser la principal de la marcha que es el canon de marcha fúnebre el canon de marcha fúnebre se presenta en la introducción y en el tema A que se llama una vez desarrollado este pues llegamos a la parte anterior a la capilla yo esa capilla la quería quería que fuera anunciada anunciada la anuncia pues una llamada de metales una especie de contestaciones que hay entre trompetas trombones etcétera etcétera con un ambiente musical pues creo que agitado agitado para llegar del fortísimo pues al pianísimo con la entrada de la capilla en la entrada de la capilla para mí lo que es la capilla musical pues representa mi visión del cristo de la veracruz lo mismo que la entrada de la marcha y el tema que antes expliqué pues representa una visión global una visión global mía particular personal pues de lo que es el misterio completo de lo que es esa escena porque recuerda un poco incluso a lo que es la música de cine sí a mí que me gusta la música de cine pues traté de abordar este trabajo desde ese punto de vista desde el punto de vista de musicar una escena una escena pues muy dramática y cuando entra a la capilla para mí lo que representa es mi visión particular mi visión personal íntima de lo que es el cristo de la veracruz eso es lo que representa para mí la capilla central que tanto me gustó esa idea que me sopló entonces creo que hay una oportunidad pues para yo expresar lo que es para mí el cristo de la veracruz el solo el solo después de eso cuando termina la capilla hay una nota que me gusta mucho que se queda hay un pedal debajo solo una nota sonando en grave quizás hay alguna de las que más me gustan porque siendo una nota sola la sencilleza tan bonita y tan difícil de vez en cuando de conseguir pues genera mucha tensión porque no se sabe qué es lo que va a pasar entonces hay un pequeño proceso modulante que nos lleva a la tonalidad final antes del trío en la que para mí trato de digo trato de representar lógicamente porque no sé si lo logro pero es mi visión es mi visión sobre eso y trato de representar un poquito la angustia de de la Virgen del Mayor Dolor si la angustia de quizás que haya se haya dado cuenta de que de que Cristo está muerto esa angustia pues termina llegando a un fuertísimo otra vez en la que es justo lo que viene justo en lo anterior al trío final que con el trío final y su coda final para finalizar pues lo que trato de representar es un poco el llanto de María Santísima del Mayor Dolor el Mayor Dolor de María creo que he tratado de representarlo en ese en ese trío La idea de la marcha esta dedicada al cincuentenario de Casarnaca surge en una comida aquí en la cual está Pepe y aquí el amigo Raúl y empezamos a hablar y empiezo a comentar los actos que vamos a celebrar por los cincuenta años de Casarnaca y le sube a tanto a Raúl como a Pepe la idea de dedicarnos una marcha procesional por los cincuenta años de Casarnaca en la cual hubo una anécdota graciosa que en un principio Pepe decía que se iba a llamar la croqueta con frabe y ahí ya empiezan los dos monstruos a trabajar y a preparar la marcha surgió la idea de colaborar a la conmemoración del cincuentenario de Casarnaca con la elaboración de una marcha procesional debida fundamentalmente al gran ambiente cofrade que se vive en este establecimiento durante todo el año y lo que tuvimos claro desde el principio es que de alguna manera la marcha tenía que reflejar precisamente ese ambiente festivo esa alegría que se vive aquí con lo cual quedaba descartado por completo hacer una marcha fúnebre una marcha sobria o solemne entonces buscamos la forma de llegar un poco al oyente con una música pegadiza con una música que fuera fácil de entender y fácil de coger y así empezamos a trabajar la marcha entonces se constituye fundamentalmente en la estructura habitual de las marchas trata de reflejarse ese ambiente la inclusión de las cornetas por parte de Raúl le dan una vida especial a esa marcha a esa parte en realidad la marcha entera tiene cornetas y con ello lo único que tratábamos era eso de meter un poco en ambiente para llegar a ese trío en el que se resume de alguna manera las devociones del barrio están representadas desde el puente en el que hay un pequeño fragmento de la marcha patrona pastora coronada de la isla y luego en el propio trío hay alusiones significativas a las marchas de elaboración del huerto de la misericordia en base agripino y de la propia atisalud de Raúl representando a las tres cofradías de penitencia del barrio la marcha toma el nombre de la pasión de todo un barrio como comentaba Pepe antes del esquisto este Casanaca es el epicentro de todo un barrio yo me dediqué al trío y las cornetas porque como bien decía aquí Pepe pues buscábamos un sentido pues eso de efemérides de conmemoración realmente la línea melódica del trío que es lo primero que nace lo habíamos pensado en principio por lo que es la melodía principal de la marcha yo lo elaboré como decía Pepe antes pues dejando guiños y dejando detalles haciendo alusión a las tres marchas perdón a las tres cofradías de penitencia de aquí de la pastora y bueno cualquier persona que escuche la marcha nos dará rápidamente que la línea melódica es una pues idéntica prácticamente a la oración del huerto el contrapunto contracanto en la segunda vez fuerte del trío también se escucha claramente que es la línea melódica de nuestro padre Jesús de la misericordia y también bueno la evolución a la hermandad del Eceomo con la llamada de metales del principio de Adi Salud y también hay un detalle que Pepe no lo ha comentado antes que se le ha pasado por alto y es que también meto en un compás determinado del contrapunto también del trío un compás que es idéntico al contrapunto del trío final de Ami Capatá y bueno y en conjunto la marcha pues lo que queda es una composición que yo pienso que a pesar de sencilla y modesta creo que representa totalmente lo que Casanaca representa para el barrio de la Pastora y para la isla que es mucho La marcha Triste Recuerdos del maestro Márquez Galindo es una marcha totalmente diferente a la anterior esta es una marcha fúnebre si la anterior destacaba por el trabajo armónico contrapuntístico en esta sobre todo destaca la melodía la belleza de la melodía la belleza de las melodías que el maestro Márquez Galindo es capaz de construir en todo aquello que compone su estructura también es una forma ternaria un esquerzo de a capo y con frases muy regulares frases de 16 compases divididas en unas frases cortas de cuatro los cuales y característico de esta época es hacer finales femeninos estos finales femeninos resuelven siempre sobre el tiempo fuerte en un acorde que sirve de apoyatura que resuelve en el tercer tiempo del compás si viéramos el guión de esta marcha se vería que podríamos hacer una reducción para piano en el cual la melodía podría ir en la mano derecha y con un acompañamiento armónico sencillo este estaría en la mano en la mano izquierda solamente contrasta con esta parte la parte central que es más imitativa y la parte del trío final la cual el bajo el bajo si utiliza una escritura más contrapuntística para hablar un poco sobre la biografía del maestro Márquez Galindo decir que aunque fue aunque es natural de Jerez este ingresó a los 15 años como educando músico en esta unidad de música y en la década de 1940 tenía estaba a cargo de la dirección de la banda de música de la escuela naval la cual estaba situada por entonces aquí en San Fernando también fue el subdirector de la banda de música del Tecio Sur y también ocupó la plaza de director por de director occidental por ausencia del titular de la plaza destacar de este compositor la danza el poema La Isla una obra de referencia dentro del repertorio bandístico y la cual nos deberíamos sentir todos orgullosos ya que pocas ciudades o pueblos de este país pueden tener una obra de tal envergadura dedicada a ella Reina Dolorosa es una marcha compuesta hacia una imagen que pertenece a la Sagrada Lanzada desde la frontera es una imagen que actualmente nos procesiona y bueno el motivo que me llevo a componerla pues nace de la vinculación que tomamos que toma la banda de Agrippino Lozano con esta hermandad esta hermandad desde el primer momento que contacta con nosotros pues de todos son diferencias todos son facilidades y todos son buenos motivos lo que hace que tras un par de años con ellos pues yo me de alguna manera sienta una deuda con ellos por lo bien que nos tratan y bueno yo me lanzo a componer una modesta marcha que es una marcha lenta en la cual intento pues de alguna manera digamos evocar el andar de los costaleros tiene un ritmo de negras al principio e intenta pues buscar un poco eso el ritmo de la marcha de los costaleros lo de Reina Dolorosa viene pues por una la primera vez que viste imagen aparte de que es de Álvarez Duarte uno de los imagineros que yo más aprecio viene de una función de aquí en esta iglesia que nos encontramos del Carmen de Jerez y los hermanos de aquí de la hermandad pues me mostraron esta dolorosa bellísima y que estaban preparándola para exponerla en besamanos y yo me quedé prendado de la imagen desde el primer momento en que la vi porque no la conocía y porque a mí me causó una impresión muy grata de ahí viene el título de Reina Dolorosa como si fuera la reina de todas las dolorosas y como característica principal de esta marcha aparte del hecho que ya he comentado del andar peculiar de aquí de la Semana Santa de Jerez pues en el trío final sí que habría que citar un detalle que yo incluyo que es la segunda vez del trío pues yo meto la línea melódica de las coplas Santísimo Cristo de la Lanzada que se compusieron aquí en el año 39 por el padre Hilarion detrás del padre Hilarion un fray de Carmelitano y pues meto un poco un guiño a esa línea melódica de esas coplas pues en homenaje a esta hermandad en homenaje un poco a lo bien que trabaja esta hermandad y claro y las coplas pues para ellos es una especie de himno de su hermandad y bueno el motivo que me lleva a hacerlo es ese no sin no sin varias dificultades porque la armonía del trío incluir en modo mayor unas coplas que en algunas ocasiones gira al modo menor pues pues me costó bastante la verdad pero bueno al final creo que el resultado es una marcha lenta muy adecuada para un futuro una futura salida de esta imagen de de Nuestra Señora del Buen Fin aquí en la Iglesia del Carmen de Jerez la marcha la Virgen del Carmen del maestro Camilo Pérez Montllor situándola un poco en su en su trayectoria en su biografía el maestro Camilo estuvo aquí en la Banda del Tercio desde el año noventa y ocho mil ochocientos noventa y ocho hasta el año mil novecientos dieciocho después de esa fecha tuvo una segunda etapa aquí y bueno de su obra yo destacaría principalmente además que ha quedado como patrimonio musical dentro de la Armada Española de la Infantería Marina que el maestro Pérez Montllor tiene la que se considera la primera obra oficial dedicada a la Infantería Marina y que es el himno del primer regimiento el actual Tercio del Sur y que data de 1923 y que también el maestro Pérez Montllor es el que hizo el arreglo instrumental de la salve marinera la cual figura dentro de la zarzuela el molinero de subiza del maestro Cristóbal Oudrid esta marcha está compuesta en una forma ternaria en lo que es un esquerzo de acapo el cual viene indicado al final de la marcha el cual no se suele interpretar debido a que si no se alargaría demasiado en el tiempo pero que en su época sí se interpretaba para darle un sentido tonal cerrado a la obra yo destacaría de esta obra el nivel contrapuntístico que utiliza aquí Pérez Montllor utiliza tres elementos fundamentalmente que es uno de blancas y negras acentuadas que viene al principio con el que se inicia la obra una llamada de metal que es el que viene a continuación y un tercer elemento temático que aparece en la melodía en las maderas y que después los tres los combina de una forma magistral utiliza un lenguaje romántico con numerosos cromatismos los cuales son muy evidentes en la zona de desarrollo de transición y que dan una sensación de un fluir constante de la melodía y por último decir que las frases son regulares son frases cortas normalmente de cuatro compases que suelen acabar en un final femenino también esto es muy característico del estilo compositivo de esta época que acaban en un tiempo fuerte sobre una pobre altura que resuelve sobre el tercer tiempo con el tercer tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!